¡Suscríbete al canal! Arrastrando a su pareja por el piso Lo que pasó anoche no está bien Además la otra noche vi a tu hermano Flavio Lucrecia, usted está confundida Mi hermano Flavio no estaba por aquí ¿No viene a casa Jimenita? ¿Qué pasa Jimenita? ¿Me vas a saludar a tu tío Flavio? Hola tío Hola Jimenita, ¿cómo has estado? Sonia, yo te quiero Yo podría darte la vida que te mereces Estás confundiendo las cosas Te amo, no te olvides de eso ¿Sabes que puedes confiar en mí? ¿Qué sucede? Habría sido víctima de una red de trata de menores Se podría tratar de una nueva víctima Del monstruo de Pachacama Me enamoré y mírame la hiciste tú Y mírame, no tengo nada Todo lo que hice lo hice pensando en ti Y nosotras No es verdad mamá ¿Qué pasó el día de tu cumpleaños? Veamos las imágenes Y disparo a la calma Y recojo mi alma Y pedazo a pedazo levanto mi cara Ya no hay culpa Tú eres nada Y disparo a tu risa Que me mira y me asfixia Eres odio y veneno Encomiéndate un santo Que esta vez Yo me levanto Yo no fui su amante Que me levanto